Hola rockstarles, ¿cómo están? Yo soy Daniel y hoy les traigo esta canción del banda Los Recoditos, me sobrabas tú. Así que agarren sus guitarras y sus corazones destruidos. Bueno, esta canción solamente lleva cinco acordes. Vamos a empezar en el intro, que va así. Y bueno, los acordes del intro es do mayor. Mi menor. Fa mayor. Con cejilla, recuerden el primer traste. Y Sol mayor. Y ahí ya tenemos el 90% de los acordes. Entonces, para la mano derecha, simplemente vamos a hacer siempre hacia abajo. Y vamos a tocar... Y así podemos tocar toda la canción. Y el bajo, podemos tocar el primer golpe en el bajo del acorde. Es decir, si estamos en do, es acá. y luego en mi esta cuerda y así podemos tocar los bajos en el primer golpe entonces el intro es do menor mi menor fa mayor y sol y el verso es muy parecido tiene casi los mismos acordes la misma rítmica vamos a hacer do sol paramos en fa re menor este re menor lo vamos a tocar acá así y regresamos a sol igual que el intro cuando tocamos el fa tocamos dos veces y paramos y regresamos a la rítmica entonces voy a tocar el verso lento y esto se repite dos veces bueno ese es el verso y luego vienen los coros que todos son iguales igual do lo voy a tocar lento y les voy diciendo que acordes son do mayor mi menor fal do mayor tre menor sol otra vez do Bm, paramos en el Fa, Rem, Sol, Rem, Fa, paramos en el Sol. Entonces, las primeras dos vueltas, como vieron, es Do, Mim, Fa, Rem y Sol. Y en la segunda vuelta, paramos en el Fa, así. Y en la tercera vuelta, vamos a hacer ahora Re, menor, dos tiempos, Fa, dos tiempos, y ahora paramos en el Sol. Que es cuando tocamos ese Sol y va la frase que dice, más bien me sobrabas tú. En esa frase vamos a tocar Fa, Sol, Do. Y entra el intro otra vez, ¿no? Esa figurita, ¿no? Entonces, voy a tocar rápido el coro. No, 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 no. ¡Qué lindo! Eso es a través del intro una vez, y se regresa al coro, y pues todo el coro igualito, y pues ya acaba la canción. Entonces, realmente son, están muy sencillas, tres acordes, Do, Fa, Sol, Mi menor y Re menor. Y con eso tienen toda la canción, y recuerda la rítmica, puedes hacerla así. Y pues ya sería todo. Y bueno, si les gustó este video, denle like, suscríbanse, pueden dejar comentarios aquí abajo. Si les gustó esta canción, si quieren sacar más canciones, también inscríbanme a mi Twitter, en la fanpage de Facebook. Y recuerden abrir una cuenta en soyrockstar.com para materia exclusiva, atención personalizada, y muchísimos más cursos. Nos vemos la próxima.